Nos van a gritar chayoteros de la 4T, nos van a decir chairos, pero estamos desnudando hoy aquí, así, en caliente, las violaciones a la vez electoral o los excesos desde el poder en Tamaulipas con cabeza de vaca del pan y con Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Mientras el INE ha enfocado en ordenarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que respete la veda electoral. Si no hay sesgo en eso, si no hay algo que huela mal, pues ya mejor apaguemos las luces y nos vamos, Marta. Así es. Fíjate que yo en este sentido, Vicente, hablo de lo que me consta, de lo que veo, de lo que reviso. Y aparte, ahí está la oficina de prensa del gobernador. El colmo, por ejemplo, es que la semana pasada, antes, después de que pasó el informe, hace dos semanas, después de que pasó este tiempo de que lo alargó muchísimo, él empezó a pagarle, digo, si fue gratis, o sea, no lo creo porque hay una señorita que es conductora de Televisa en Tampico, y hace, de pronto se le ocurre tomar su dron que no tiene y hablar de la seguridad. Y la señorita dice que andar en las carreteras de Tamaulipas antes era peligroso y que ahora es terapéutico. Entonces, dices, esto es una violación clara y evidente a la ley. Entonces, ¿qué pasa en Tamaulipas? ¿Qué es lo que pasa? Y las y los ciudadanos están cansados, nos los han reiterado, nos han dicho, nos han mandado pruebas de cómo están hostigando a los trabajadores de gobierno del Estado, a los de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a los de los ayuntamientos, porque dicen, no es posible que nos estén obligando todavía. Cuando estaban los gobiernos del PRI, decían, no, pues no eres priista, pues nada más no te hago caso, ¿no? No, ahora es, no solamente tienes que traerme tu INE, tienes que traerme cinco familiares y además que los lleves, que los lleves a votar el día 6 de junio a favor del PAN. Tenemos denuncias, tenemos audios, hay un audio ahorita, por ejemplo, de funcionarios municipales que claramente dicen de qué manera van a hacer los bingos. Estos bingos tienen desde enero, Vicente, desde enero, febrero, marzo, abril, y la gente lo que está diciendo es, tómalo. Pero hay un enojo bastante hacia el gobernador. La semana pasada, consulta Mitofsky, habló de que estaba en el lugar número 27 de 32 gobernadores. Hay quienes dicen que pronto va a estar en el 33, pero el otro punto y las encuestas que él manda hacer, él aparece en los primeros cinco lugares, ¿no? Pero, con sus reservas, cada encuesta se pueden mover o pueden hacer. Muy bien. Lo cierto es que su aceptación ha caído muchísimo. Es una persona que no tiene una cercanía ni empatía con la gente. Entonces, solamente, y así está operando el Partido Acción Nacional. Y quiero subrayar esta parte. Había un candidato de Soto la Marina, donde están los ranchos del gobernador, un exalcalde que tiene conocimiento de los movimientos y de las formas que fueron adquiriendo estos ranchos. El señor fue registrado por Morena y por el PT a ser candidato. Y el sábado, este sábado pasado, el Instituto Electoral de Tamaulipas dijo que estaba inhabilitado, lo cual es grave porque aún en la cárcel, en prisión preventiva, puede ser votado porque no ha sido sentenciado judicialmente. Y dos días antes que empezara el registro de candidatos, una juez de control dijo, ah, tengo a un personaje que está en la cárcel, voy oficiosamente a mandarle al Yetam un correo avisándole que cuidado porque tienen una persona en prisión preventiva. Entonces, esas cuestiones raras, porque no lo hacen con nadie, lo hacen con un personaje que tiene mucha información y lo tienen en la cárcel. Querida Marta Oliva, ¿en dónde los pueden ver, en dónde los pueden buscar, en dónde los apoyan? Este, estamos en un 2x3 Tamaulipas en Facebook, estamos de lunes a jueves a las 8 de la noche, gracias, porque llega la gente ahí después de verte y dice, estamos, venimos de Convicente. Entonces, gracias por todo este apoyo, estamos ahí, tenemos un canal de YouTube que también se llama en un 2x3 Tamaulipas, que está, lo pueden encontrar así, y también en Twitter. Tenemos menos movimiento en Twitter, porque bueno, somos un movimiento alternativo, pero informando sobre todo de lo que está pasando acá en Tamaulipas. Por ejemplo, anoche la indicación al PAN fue hacer gallos a las 12 de la noche en el primer minuto. Hubo descontento en muchísimos municipios, porque a las 12 de la noche lo que tú quieres hacer es descansar para empezar la semana. Sin embargo, ellos hicieron gallos en las principales ciudades del Estado. Caray, pues vamos a estar al pendiente. Te agradezco mucho, Marta Oliva, y saludos a todos ahí en un 2x3 Tamaulipas. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.